y así estamos pasando con la segunda caída de esta noche muy buen host daniels así estamos viendo estos luchadores y llega con todo el rey del mewin ahora sí por parte de producción que nos está ayudando muchísimas gracias y ahí sigue trayendo las mejores imágenes pero más como ya le están dando ese raquetazo y mientras tanto vemos como el nuevo golden silver recibiendo así ayudando al campus campos en esta lucha en un agarre siendo castigado por parte de golden silver parece que ahora sí se parece que estuviera solitos al líder del bala porque su compañero black kid no ha incorporado en esta lucha vemos cómo juega con las puertas en los campos está jugando le dice que sonrías sonrías oye bueno más la sonrisa que está pintando la sonrisa colgante muy bien buenos daniels y atención porque esa patada por parte de golden silver mientras tanto por otro lado black kid atacando por las espaldas las espaldas de campus atención porque ya se están poniendo de acuerdo ya lo están levantando para poder continuar con esta lucha con la primera lucha de esta noche al juego de cuerdas lo eleva lo deja caer con esa sencillez y mientras tanto ya con ese codazo vamos a ver inmediatamente pues qué va a pasar con esta lucha estos oponentes de esta primera lucha en un cartel de la guanajara que tenemos nos comprometido con todo el público que nos vea a través de lucha de selecón se viene con derechazo conectando directamente tenemos que vuelve a conectar golpe tras golpe tras golpe y vemos ahora sí como el mismo que el crampus está siendo estrangulado por el mismo estrangulando ahora sí al mismo agarres y el conteo del rufián de centavo en esta lucha querido ahí va el conteo hasta tres rapidísimo rapidísimo el conteo hasta tres por parte de rufián rufián de oro uno dos y tres así de fácil así de sencillo también el conteo hacia agarres y así estamos viendo la segunda caída finalizando de esta manera trampus y golden silver vamos inmediatamente ya con la tercera caída de esta noche vamos a ver qué va a pasar en esta tercera caída que ya ha comenzado ha comenzado directamente pues el mismo golden silver golpeando al mismo agarres en esta lucha inmediatamente hace lo mismo ejecutando el nuevo black kid mientras tanto vemos ahora sí pues cómo lo va a tratar de llevar a cabo pues en un momento espontáneo la lucha cada quien con su chambelán dándoles de qué de hablar y veamos ahora sí pues qué va a suceder por parte de ellos en este lucha y así lo está castigando metiéndole presión duramente hasta la pierna por parte de crampus como le está metiendo presión ese rufián le está diciendo que no se rinde agarres no se está rindiendo no se presión sobre esta lucha con golden silver el rey del nuevo en llega a la salvación mejor dicho para poder ayudar a su compañero lo está tomando para continuar el juego de cuerdas y así lo recibe con ese movimiento y mientras tanto vemos ahora sí pues cómo acabar una dos y solamente ha llegado a interferir en este momento de la lucha vemos ahora sí como rufián de centavos pues se ha sido intermitido por el mismo black kid en esta lucha vamos a ver pues qué va a suceder vemos ahora sí como sigue calentando sigue como golpeando con esas patadas voladoras ahora hacia su oponente pero vamos a ver qué va a suceder qué va a pasar cómo se están viendo cara a cara frente a frente pues estos rivales que están en diferentes esquineros vemos como black kid por ahí peleando con los aficionados el hombre se tiene que tranquilizar oye oye no nos está peleando con los aficionados está la porra de black kid como siempre apoyando están diciendo que es su ídolo y pero oye cuidado porque lo están haciendo olé y le están dando chavo y también pero ve cómo se está poniendo en sus zapatos le está dando ese raquetazo pasando el juego de cuerdas rápidamente pasando por este túnel muy buena respuesta por parte de black kid el movimiento a la que lea que se carga golden silver una vez más algo de cuerdas llegando con esa roja de carro y vendo más como black kid este joven muchacho de la división kids que poco a poco está buscando está escalando está poniendo al tú por tú demostrándole la agilidad hacia golden silver y ahí va una vez más al juego de cuerdas y las tijeras se está haciendo notar pero oye cuidado con golden silver y mientras tanto dice que no dice que no es carita al cielo viene inmediatamente con ese enganche mientras tanto vemos cómo pues están viéndose los cara a cara frente a frente el nuevo potensible y el nuevo black kid vamos a ver qué va a suceder mientras tanto derechazo lo conecta que filomena lo va a conectar bloqueo de patadas vuelve a llevar por allá el nuevo black kid el nuevo black kid no se deja vamos como le vuelve a pegar una patada en el lomo vemos como chocan ahora sí con el mismo lazo que acaban de ejecutar y el mismo agarres no lo permite no lo prohíbe vemos ahora sí como bien con el conteo 1 2 solamente fueron dos segundos la decepción total por parte de ellos porque no ha culminado pues esta lucha oye ve nomás como el público ya está gritando al si se puede retumbando la arena gdl la arena que no tuvo infancia que nació grande la atención porque lo estamos escuchando una vez más muchísimas gracias a todo el público en el que nos acompaña a través de lucha libre es el 11 a vernos a compartir dejar su ley recuerden que aquí en lucha libre es el gol se encuentran lo mejor de lo mejor de jalisco a sus alrededores rápidamente deslizándose como mantequilla ya con esas patadas tremenda equivocación por parte del mismo agarres atención porque llega rápidamente lo está llevando crampus hacia agarres hasta la lona lo pone una vez más para poder continuar con esta lucha al juego de cuerdas lo está intentando engañar lo está consiguiendo llegando como atracador llevando con ese enganche y ahora sí pidiendo el público el apoyo el público que vemos ahora sí que va a pasar el apoyo del público totalmente en esta noche vamos a ver qué va a pasar qué va a suceder vemos cómo pues están tratando de ingresar el nuevo golden silver al parecer vemos cómo están desatándose entre ellos vamos a ver pues qué va a pasar qué va a suceder las caras y las miradas han tratado de pues de verse ahora sí tratar de pues hacer algo más relacionado en esta lucha mientras tanto pues vemos cómo se siguen golpeando duramente sigue dando de qué hablar vamos a ver pues cómo se están dando participen en este momento de la lucha y vamos a ver cómo se siguen golpeando una y otra vez toma y daca toma y daca y vean nomás y real bala cómo se siguen dando parece que está en la culminación de esta lucha la apartada que lo que ha sacado hacia afuera con el átero mientras tanto brinca por encima de su oponente hace lo mismo y parece que va a volar va a volar en este momento de la lucha va a volar black kid ahí va atención cuidado entregando el todo por el todo saliendo entre segunda y tercera josan es compañero en esta bonita noche aquí a través de lucha libre es el 11 en la arena gdl la arena que no toda infancia así lo estamos viendo muy buenos danes trayendo las mejores imágenes a todo el público hacia la perla tapatilla el conteo que va en 14 en 12 perdón ya se están subiendo al cuadrilátero para poder continuar con esta lucha y mientras tanto que va a pasar lo sigue conectando con filomena hay el espinero también la patada blanca que acaba de conectar vamos a ver ahora sí como el mismo golden silver y el mismo black kid van a tratar de determinar pues en esta lucha los hombres están preparándose para acabar ahora sí con cada uno de sus oponentes mientras tanto esquina a esquina costa a costa el mismo black kid lo trata de sentar por allá el mismo golden silver esquiva los golpes viene black kid busca el giro con tdt lo lleva por allá vamos a ver cómo va a culminar el conteo y le dice permítame 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 que me estoy emocionando de tanto ver ahí y así solamente hasta uno compañero ve nada más como ya lo está llevando con ese enganche está poniendo de pie una vez más para poder continuar con todo esto llevándolo al estilo de bomberos nuevos danes no te desesperes compañero no pasa nada en esta tercera caída la definitiva 1 2 solamente 2 porque ingresa el cuadrilátero ingresa el cuadrilátero perdón agares para poder continuar con esta lucha interrumpiendo ve como ya lo está intentando llevar llevándolo rápidamente con ese giro utilizando las cuerdas llega golden silver interrumpiendo ahora sí que es lo que trama golden silver el que está tramando vemos ahora sí como lo trata de enrollar por allá el mismo golden silver por allá acabándolo de esa manera y vamos a ver pues qué va a pasar el control de rufián de centavos 2 y parece que solamente fueron todos no sólo no fue predecible solamente fue el momento de la lucha en lo que va de remarcar pues ahora sí del bala vamos a ver pues qué va a pasar vamos a ver que se están tratando de incorporarse para dar es algo más en este momento de la noche y así estamos viendo realmente la ejecución llevando con esos movimientos hasta la lona cuéntale rufián cuéntale 1 2 y 3 el conteo llegó hasta 3 así lo estamos viendo sobre esta primera lucha a todo el público nos está acompañando a través de lucha libre el 11 ellos son gran pús y golden silver se están llevando la victoria de esta primera lucha vamos a ver inmediatamente si algunas palabras agregadas por parte de sus hombres y 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 Miembra de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre y poder Disfrutar de emojis exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconte